Continuamos informando, decomisan mercadería valorada en 158 mil dólares en el sector de la Bahía, en Guayaquil. Según las autoridades, la mercancía sería de contrabando y durante la intervención hubo quienes intentaron resistirse al control. Nos informa César Velastegui. La reacción de los comerciantes se dio a pocos minutos de haber iniciado un operativo en la Bahía, centro de Guayaquil, la madrugada de este jueves. Agentes aduaneros junto a personal de infantería de marina y fiscalía ingresaron a un centro comercial en el sector Guaynacapac, en el cual funcionan por lo menos 20 locales de venta de ropa. Según las investigaciones en los negocios, había mercadería de contrabando. Los incidentes comenzaron cuando la autoridad se encerró para verificar la mercadería, acción que fue cuestionada por los comerciantes que trataban de ingresar y evitar el decomiso de esta. A través de un boletín, el Servicio Nacional de Aduana explicó que los negocios no cumplieron con el requisito primordial para el ilegal ingreso y comercialización de prendas de vestir. En total, se decomisó mercadería valorada en 158 mil dólares.